Ay, verdad, hay que escucho por... ¡Hola, Ana! ¡Claude, cuidado! ¡Qué buena estará diciendo! No, no me puede hacer la cosa, ¿no? No, Claudia está ahí, ¿cómo está? ¡Andy, Claudia! ¡Ay, llegó mi cariño! ¡Ay, sube! ¡Ah! ¡Estoy acá! ¡Estaba asustada! Ah, Ethan, Ethan, Ethan's louder than all you go. Ethan's louder than all of me. ¿Te gustó, Charles? How fast did you go with Charles? ¿Te gustó, Charles? Amazing, he went like 240. Yo no consigo arrancar este, estoy en choque. ¡Estoy en choque! ¡Estoy en choque! ¡Extremo! ¡Ah! 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 ¡Estoy en choque! ¡Estoy en choque! ¡Estoy en choque! ¡Majana! ¡Conines! ¡I can't believe it! ¡Conines! ¡It's too fast! You can't believe when... And then when he breaks... ¡I told you! We were like... ¡Ehhh! 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 ¡I was scared! Best bike is passed! Best bike is passed! with only probability, 65. From 0 to 300... No no probability. It's super good... It's super big, it's super bad. ¡Claudia, dale! Disfrutalo Le dije a Charly, no quiero irme, cerro ¿Cómo llanos? Apriétate fuerte No, mira Ahí, ahí está, cabeza con cabeza En esta es la Segura, él es fuerte Si, cuando te vayas alrededor de las cunas, te vayas bien, ¿ok? No, no, no te vayas Si, cuando te vayas, te vayas a la vez Si, cuando te vayas a la vez, exactamente Si, cuando te vayas a la vez, te vayas a la vez I, a, 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 a Eres, yo, historia Pero no lo supe pero no lo supe en, o sea, grisos, crear el tiempo A la vida Estaba pintada casi junto con ami ¿Eres? O recuerdo como acá, o recuerdo así, acerido ¿Ves? ¡Gracias!